Salmo 119, versículo 114, registra lo siguiente. Tú eres quien me ampara y me protege. En tu palabra he puesto mi esperanza. El australiano Julian Finn, especialista en moluscos, durante una expedición en Indonesia, descubrió en el mar a un pulpo fuera de serie. Era un pulpo rayado de aproximadamente 8 centímetros con tentáculos como de unos 15 centímetros, escondido en la mitad de una cáscara de coco en el fondo del mar. Le llamó la atención la conducta del pulpo y decidió esperar a ver qué hacía. Tiempo después, el pequeño pulpo salió de la cáscara de coco, dio una vuelta y, aunque era más grande que él, la tomó entre sus tentáculos y se la llevó cargando. Finn y sus compañeros fueron testigos de cómo un grupo completo de esos pulpos rayados cargaban una cáscara de coco. Cada vez que se detenían a descansar, volteaban la cáscara y se escondían dentro de ella para protegerse de sus depredadores. Parecían tan seguros. Vaya escondite. Es que a esos pulpos los persiguen con saña otras criaturas del mar que los consideran un alimento realmente delicioso. A nosotros también nos persigue un gran depredador. Siempre acecha y busca el momento de hacernos daño. Es el enemigo del Creador del Universo. Pero no hay por qué temerle. Hay un lugar donde podemos refugiarnos sin que pueda hacernos daño. Es el mejor y más seguro escondite que haya existido jamás. Ese fantástico lugar está en los brazos de nuestro Señor Jesucristo. Él prometió que te protegerá cada vez que te sientas cansado, cada vez que sientas peligro, cada vez que sientas temor. Dios siempre cumple sus promesas. Su palabra es verdad. Y puedes confiar en que estarás a salvo. Escóndete en él tantas veces como lo necesites. Y recuerda que hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así.